iban a las bailarinas yo como digo yo entré como bailarín al parque pero hoy gracias a dios primeramente porque ahora estoy un titulero más y el esfuerzo pero qué bueno que estamos aquí me dijo que hasta puedo dar el dinero que te arreglen todas que me hicieran los rayos me estaba diciendo yo le dije a ella que solo te pasas todo lo que quieras la flor que le dicen eso la figura tiene que permanecer natural siempre una bailarina eso hay que mantenerlo vamos a vamos seguimos jajaja vamos a ver vamos y no vamos vamos cosas vamos 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 ¡Gracias! Para abajo, para abajo, pero no vas a para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Vaya, sí! Sí, esa es la cintura, ¿sí? ¡Vaya cintura! ¡Una la cintura! ¡No tienes nuevas en dos! ¡Vaya cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cadera, está ahí, ahí! ¡Vaya cintura! ¡Nueve! ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, aquí está lo que es Sandrita, ¿verdad? Siempre bailando. Así es que, aquí está disfrutando lo que es Sandrita, ¿verdad? La Santaneca con estos bonitos bailes de este bonito combo. Muchas felicidades para todos mis suscriptores. Espero, pues, que Diosito, ¿verdad? Me los tenga con mucha salud, mucha sabiduría, de parte de Keiris de la Viva de Morastán. ¡Gracias! 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 Gracias.